¿Y cómo están, mi gente? Señores, estamos afuera del Estadio Monumental. Esto es El Futbolero, el sitio oficial del hincha. Hoy vamos a preguntar a toda la hinchada crema, señores, si es que Universitario es mejor equipo que Cristal, o Cristal es mejor equipo que Universitario, ya que los dos pelean en la apertura, los dos están arriba, y puede ser que cuando se enfrenten sea una final adelantada, mi gente. ¿Qué opinará el hincha crema? Así que, señores, acompáñame en esta aventura. Miren, en cuanto a tema de equipo colectivo, yo creo que Universitario es un equipo que actualmente está en crecimiento, pero lo que también juega a favor de Universitario, y creo que es un punto muy importante al momento de hacer un equilibrio, es que Universitario es un plantel más completo. Universitario tiene banca y en cambio Cristal lo siente un cuadro un poco más limitado en lo que es en la actualidad. El mejor plantel, la U. Te lo digo así de 100% seguro. El mejor plantel es Universitario. Ya quizás Cristal es arrollador adelante, pero no tiene cambio, ¿no? La U tiene ese plus que te da un cambio, ¿no? Entra el trunche, te mueve todas las líneas. Entra Calcaterra, le da un toque distinto al juego, ¿no? Y eso creo que al final pesa más, ¿no? No me sirve nada a mi perspectiva, ¿no? Un 11 que solamente no tiene cambio, ¿no? Que puede ser Cristal, ¿no? En cambio la U siempre va a haber alguien que el suplente motiva al que está ahí titular para que dé más y más. Está parejo, hermano. No puedo decir cuál es el mejor equipo. Me parece que la U tiene mejor plantel, pero deja muchas dudas Fabián Buscos, ¿ah? El entrenador Moreira de Cristal me parece que tiene un tantito más de experiencia. Por eso me parece que está parejo, pero hay que verlo. Después de la fecha 12, ya vamos a ver ya quién puede ser o quién pinta para campeón del torneo de apertura. ¿Le gustaría una final contra Cristal? Me gustaría que la U campeone, o gane, ¿no? No sé si dice campeón. Que gane apertura, que gane clausura. Para parar lo cardíaco, ¿no? Claro, vamos a tranquilo. Pero me estás preguntando si me gustaría una final con Cristal. Claro, ¿por qué no? Para la venganza, para el 2020. Un bicampeonato así, hermano, mira. Le ganamos a Alianza, le ganamos a Cristal. Y el tricampeonato con Belgar. Obviamente universitario, hermano. Cristal no existe. ¿Quién le ha ganado a Cristal? La Alianza Lima que todo el mundo le gana. Universitario, claro, favorito ante Cristal. Mejor colectivo, mejores individualidades. Cautorucho de lado, infección estomacal por comer ceviche, hasta las huevas. De ahí no existe, Cristal. Universitario, le gana. Fijo. Creo que a ambos. Ahí estamos. ¿Qué opinas de la delantera de Cristal? Creo que estamos al nivel de ellos. No tengo que opinar de otro equipo, si no es de mi equipo. Universitario de Deportes. Así me digan lo que digan. Yo prefiero ser toda la vida crema. Igual de todas maneras vamos a dar pelea cuando toque con Cristal. No, yo creo que Sporting Cristal tiene una delantera brutal. Flaquea mucho en la defensa. Y universitario tiene un medio campo y una defensa impresionante. Pero flaqueamos mucho en la delantera. ¿Tú crees que la final de este año será entre U y Cristal? La verdad es que yo le apuesto a esos dos equipos. Para llegar a la final sería una revancha muy bonita de ver y la verdad con mucho fútbol. No, hermano. La U le va a ganar. La U le va a ganar. Vamos a ganar el centenario y ya está. No quiero pensar en los otros rivales. Pienso que la U tiene el mejor plantel y más amplio que el Cristal. Y nada, lo que pasa es que aún jugamos con Cristal. A pesar de que están arriba nosotros podemos ganarles y pasarlos. Está parejo. Pienso yo. Hay dos equipos que están arriba y... Y el resto viene compitiendo dentro de las posibilidades que tienen, ¿no? Entonces vamos a ver al final quién es el mejor. ¿Cómo están, mi gente? Señores, esto fue la opinión del hincha. De Universitario Deportes opinando cuál es mejor equipo en la actualidad. Universitario o Cristal que están peleando en la apertura. Parece una final adelantada entre esos dos equipos, ¿ah? Así que, mi gente, esto fue El Futbolero, el sitio oficial del hincha.